Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue obviamente tanto en el espacio de radio como de televisión, jueves y ya estamos acabando prácticamente con las entrevistas del día de hoy que si fueron bastantitas y aparte empezamos muy temprano desde las 10 de la mañana, pero lo mejor de todo esto como yo lo vengo diciendo, compartir la música, compartirla con ustedes y cerramos como lo hicimos también el día de ayer con banda local que es lo chido porque aparte la próxima semana estarán de estreno y para eso me conecto con el buen Isaac y Jorge, integrantes de Son of Deborah, muchachos gracias por conectarse con nosotros, con toda la pandilla, ¿cómo están? y bueno saber que de salud de entrada pues están muy bien, ¿cómo están carnalitos? Hola, hola, mucho gusto, soy Jorge de Son of Deborah, ¿cómo andamos? Muchas gracias por la invitación al fusil, muchas gracias, en verdad estamos completamente agradecidos por esta invitación y por esta entrevista, muchas gracias Este es su casa muchachos, oigan vamos como por partes, ¿hace cuánto se formó la agrupación? ¿hace cuánto ya como formalmente como Son of Deborah? O sea, ¿hace dos, tres años, algo así, no sé, trabajando o un poquito menos? Como Son of Deborah, llevamos ya alrededor de unos seis años, más o menos, ya conformado como Son of Deborah, nuestro primer disco, por así decirlo, salió en el 2018 Entonces, este, no tiene mucho que salió, por así decirlo, que serán tres años, más o menos, tres años, y este, pues nada, la banda tiene tres años, este, desde el 2015, precisamente, desde el 2015 existiendo como Son of Deborah, este, tocando nuestras propias canciones Y pues nos animamos a sacar un disco, pero sí, llevamos seis años aquí, en el medio Venga, que aparte, digo, en el entorno de este lanzamiento, que hay que decirle al público que esté conectado a las redes sociales de ustedes, porque bueno, la próxima semana, como decíamos El 30, si todo sale bien, no, no, no les vaya a caer una, este, el chahuizcle o algo, y no permita que salga Bueno, pues estaremos estrenando un nuevo EP por parte de ustedes, ¿no? Que lo trabajaron hasta donde dice, ahí con el buen Felipe y con la gente de los estudios Guajiro, ¿no? Queremos mandarle un saludote a los chicos de Estudios Guajiro, pues que nos han estado aguantando igual desde hace ya mucho tiempo Oigan, cuéntenle un poquito a la gente, este material, ¿qué tiene? Prácticamente no sé si lo empezaron a trabajar el año pasado o incluso desde, desde 2019, digo, ¿cómo ha sido este proceso de alguna manera de ensamblar también un material? Digo, si, 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 si les ha tocado como, o si les tocó este proceso de producción y reproducción durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo, digo, de alguna manera ya para verlo cristalizado para unos cuantos días más? Sí, este, este disco lleva ya, pues, atorado ahora sí que más de dos años, por ahí del 2019, a mediados del 2019 empezamos a trabajarlo Este, todo lo que es composición, eh, la trabajamos entre los, entre los cuatro, porque éramos anteriormente cuatro Eh, y decidimos, eh, por todo lo de la pandemia esperarnos, además de que tuvimos un suceso lamentable de que, pues, el vocalista y mi hermano, este, de sangre, que, pues, falleció el... En el 2020, el 15 de enero, entonces, este, decidimos postergar todo, todo este tiempo, todo para sanarnos física y emocionalmente Uh-huh Y, iniciando exactamente este año, decidí, como ya estaban, ya estaba todo prácticamente grabado, nada más había que masterizar y mezclar Este, decidimos lanzarlo este 30 de abril, eh, lo decidimos en enero, que empezó este año Entonces, este material, como dices, Isaac, digo, todavía cuenta de alguna manera con la voz de tu hermano, que en paz descanse, digo, sin necesidad de haber buscado otro vocalista Así es, este, mi hermano era, eh, líder, el fundador, y, este, ¿cómo se llama? Bicantista y vocalista, este, ya, todavía cuenta con su voz, con su guitarra, y, este, y, y es la última, por así decirlo, pues, esta aparición en él Sé que, que puedo tocar como un poquito fibras ahí, algo sensibles, pero ahora, el levantarse de todo esto En levantarse una pandemia, en levantarse de, de un momento tan trágico como el que vivieron, eh, anímicamente ¿Qué podría esperar y qué podríamos decirle al público, no? Al final del día, pareciera que puede ser también, pues, un pequeño homenaje a todo este trabajo que ustedes ya ven haciendo de tiempo atrás Pero, ¿y después? ¿Qué pasa, no? Eh, la banda va a seguir consolidada, va a seguir fuerte, va a seguir en búsqueda de, o simplemente es como cerrar un, una etapa de alguna manera de la agrupación Sí, lo que queríamos, eh, principalmente era sacar esto que ya teníamos con él, eh, hacer un homenaje Por eso se llama el disco Volverme Inmortal y Luego Morir Este, la, la portada es Mi Hermano Es su, un, una fotografía que se le tomó hace mucho tiempo Ajá Eh, eh, la agrupación por eso se tomó, por así decirlo, este descanso, todo este 2020 Para consolidarnos, para replantearnos si queremos seguir con esto, si no queremos seguir con esto Eh, y afortunadamente creo que encontramos una iluminación en cierto aspecto de que hacíamos esto por amor Hacíamos esto por diversión Y lo seguimos haciendo por amor y por diversión Como nos lo dejó mi hermano Entonces, este, seguimos en esa búsqueda de, de transmitir nuestras emociones al público Entonces, esta agrupación va a continuar, eh, porque ya estamos, eh, planeando el próximo disco, de hecho Precisamente Ok, digo, hay que decirle al público como es, ¿no? Primero que disfruten de alguna manera este EP Y ya más adelante, quisiera pensar, Jorge, que están en ese trabajo de composición, de arreglos, de canciones Para que a lo mejor incluso hasta terminando el año Puedan ir entregando, pues, parte de este material nuevo Que, que quisiera pensar que han estado poco a poco trabajando en este 2021 Pues, pues todavía estamos viendo, pues, qué vamos a hacer con lo, con lo que estamos sacando, ¿verdad? Apenas estamos en composición Y, pues, no sabemos si lo vamos a sacar por partes, por sencillos O nos vamos a esperar hasta el próximo año para que sea el disco completo Pero, pero de que vamos a seguir haciendo las cosas, vamos a seguir aquí La verdad es que este disco que va a salir la próxima semana Es 100% dedicado para David Acosta Para nuestro compañero, amigo, hermano Y, y el siguiente disco, pues, no, no, no tenemos de otra cosa de qué hablar, ¿sabes? O sea, va a ser Amor, diversión, nostalgia Tristeza, cariño Pues, a ver, ¿qué, qué, qué sale en el, en el camino? Y, y que al final del día creo que también todo esto involucra Todo lo que hemos pasado en este último año y meses encerrado, ¿no? O sea, estas mismas frustraciones de no poder salir, de no poder tener una vida como la teníamos de alguna manera Y creo que muchos de nosotros en cada ocho días ir a acompañar amigos O simplemente ver a una banda favorita Pero, pues, también en el trabajo diario, en la misma escuela, ¿no? Al final del día creo que todo eso puede ir plasmado en lo que dice Jorge, ¿no? En un, en un próximo material Y cómo pueda cambiar también Porque al final de este año las cosas están cambiando y van a seguir cambiando Entonces, creo que eso también es una parte importante En lo que ustedes pueden tomar como composición y como arreglos, ¿no? Las cuatro paredes también son un martirio, pero también son una felicidad, como dicen, ¿no? Sí Sí, así es Este, de hecho, vamos a Bueno, yo como estoy escribiendo las letras Ya voy a hablar precisamente de De todo lo que pasó en el 2020 Este, tristeza por lo que pasó de nuestro hermano, amigo, colega Este, la pandemia que nos encerró Este, las muertes de aquellos que no lograron sobrevivir al COVID Este, la frustración, la depresión Todo, todo eso que lo que nos ha arraigado todo este 2020 Que la verdad para nadie ha sido fácil Va a estar plasmado en ese, en ese nuevo disco que estamos próximamente planeando sacar Y que de alguna manera tomemos de la mano con ese sonido contundente Con esa potencia que ustedes tienen también Con el sonido de la agrupación, ¿no? Pues muchachos, recordarle al público Redes sociales para que estemos al pendiente 30 de abril ¿Qué será a partir de las 12 de la noche? ¿Ya estará liberado el material? ¿O un poquito más adelante? ¿Mediodía? No sé cómo tienen planeado de alguna manera el lanzamiento El plan es que sea el 30 de abril La primera hora No sé, 12 de la noche Que ya esté arriba Ese es el plan Ese es el plan Pero pues Que de alguna forma Esa cosa es diferente Si no es el mismo 30 Van a estar sabiendo de nosotros por ahí ¿Irá acompañado de algún video? ¿Han pensado hacer, por ejemplo, más adelante algún video? ¿O algún video lírico? ¿Por ejemplo, alguno de los temas? ¿Pues, pues, todas las, todas las canciones se van a subir con letra al canal de YouTube Ok Entonces, pero así como tal, un video lírico, un video Para este disco, no, no creo Para este disco no creo, pero igual y sacamos una sesión en vivo Ok Pero, veremos, todavía no está nada seguro Primero lo primero Que la gente se conecte el 30 Que disfrute de las canciones Y ya más adelante ustedes se pondrán de acuerdo Para ver qué más sigue con la promoción ¿No? Ahorita lo importante es el 30 de abril Claro Sí Venga Pues muchachos Isaac, recordámosle a la gente ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Facebook, Twitter No se tengan Bueno, Instagram Para que estemos al pendiente, obviamente De todos los elementos que vienen con ustedes Y bueno, pues también que se conecten Tanto a las plataformas digitales Como al canal de YouTube ¿No? Sí Estamos en todas las plataformas digitales Que es Spotify Este, Deezer SoundCloud Amazon Este, Music Todas Prácticamente estamos En Bandcamp Estamos como Son of Devorak Que en español significa El hijo de Devorak Nombre tomado Porque mi mamá se llama Devorak Y así le puso Pues mi hermano Ok Entonces, estamos como En Son of Devorak En Instagram Como Son of Devorak Todo junto En Facebook Son of Devorak Este En Twitter Cualquier parte Son of Devorak Venga Sí, pero Igual pues este Que Pues que estén atentos Esperamos que les guste el disco Por ahí se metieron Algunas cosillas Que quizá toque Algunas fibras En algunas personas Y esperamos que La gente De una u otra manera Puede entender Lo que se quiso hacer Con eso Y pues que Le den mucho amorcito Esa es la parte fundamental Sí Es un Es un disco Que habla acerca de Depresión Habla acerca de Las Lo que nos pasó Después de cuando Estás drogado Todos esos efectos El querer ser mejor Es un disco Completamente Este Llevado a Etapas de la vida Claro Y que son Son sucesos Que todos hemos pasado De alguna manera También Pues muchachos Les denme un fuerte abrazo Ánimo Los esperamos El 30 de abril Vamos a estar ahí Escuchando el material Y obviamente Cuando todo esto Nos los permita Pues ojalá Y puedan venir Para que hagamos Una sesión en radio Hagamos sesión en televisión También Para que les mostremos Al público Parte del material Y cómo tiene que ser en vivo Pero bueno De entrada Seguirnos cuidando Porque eso nos va a permitir Reencontrarnos poco a poco ¿No? Claro Muchas gracias Mi buen Y estimado Y saludos A todos Los que nos están viendo En este momento Y pues Un abrazo A todos Y que la pandemia Siempre No nos deje caer Y que nos podamos levantar Día a día Nos estamos levantando Pues muchachos Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y pronto nos estamos viendo Muchas gracias Ánimo Hasta luego Hasta luego Gracias por todo